Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Escenas vibrantes, un mar con los colores del equipo, canciones que resonan en las cuerdas vocales colectivas de todos los presentes. La combinación perfecta para los próximos 90 minutos de acción. ¡Doctor, suena el pitazo! Santos Laguna, frente a Guadalajara. Santos Laguna, decepcionó al final, le falta ese sentido de urgencia. ¡Vaya descuido! Lo han cazado, estiro libre. ¡Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro! Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. González. La controla Beltrán. No, no va a llegar esa bola. González. Marín. Gobea. Metió la pierna con todo. Un pase bastante impreciso. Orozco. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. ¡Qué buena coordinación! Castillo. La controla Mozo. Beltrán. ¡Atención que está en zona! ¡Disparo! ¡Ese fue un excelente pase a profundidad! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Apenas ha comenzado el partido y ya empiezan a pelearse por el balón. Ningún equipo toma la iniciativa. Están muy calmos. No quieren cometer ni un solo error que pudiera costarles, Caro, mucho más tarde. Debes jugar más rápido en transiciones como esta. Y ahí termina todo. Lozano. Gobea. La controla Mozo. Alvarado. Gobea. Marín. ¡Alvarado! Y con eso acaba el peligro. Sepúlveda. Lo tenía en la mira y ahí está. ¡Qué peligro ese pase, por favor! Beltrán. Abre la jugada completamente. Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Atención con esta! Despeja apenas con las uñas. Pasando ya por el primer tercio del partido. A la mitad del primer tiempo seguimos con empate a cero goles. ¡Recibe el balón! ¡Atención! Al parecer la ha dado a esa con demasiada vitamina. Se lanzan con todo en la contra. La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. ¡Busca opciones! ¿Quién se desmarca? Sí, justo lo que estaban buscando. González. Seguimos esperando la primera ocasión importante del partido. ¡Impacto! Y eso no va a hacerles ningún daño. ¡Busca opciones! ¡Busca opciones! ¡Busca opciones! González. Sepúlveda. Gobea. Balón para Marín. ¡Quiere superar a la defensa! La tira lejos de su campo. Sepúlveda. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Bueno, tal vez no sea el mejor de los escenarios para las emociones, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un partido de alto nivel, sobre todo en el aspecto defensivo, ya que ambos equipos salieron inmediatamente de un encuentro muy cerrado. Cero a cero al descanso. Nos vamos al descanso con un cero a cero. ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! ¡No se movió el marcador en la primera mitad! ¡A ver ahora! Es derribado dentro del área y el árbitro no tiene otra opción. ¡Es penal! ¡Se pudo haber ahorrado esto! Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. ¡Gol! ¡La mete y pone a su equipo en ventaja! ¡Qué calidad tuvo para definir! ¡Nunca lo dudó! El portero se quiere matar, señor Martinoli. Se fue completamente para el lado opuesto. ¡Gol! Convertido en el minuto 48. Número 25. ¡Volvemos con el marcador 1-0! No sé qué les habrá dicho el entrador en el vestidor, pero sencillamente funcionó. Están uno por cero. ¡Gobea! ¡Moso! ¡Envío profundo a la carrera! ¡Filtrada! ¡Glozano! ¡Glozano! ¡Ah, qué reacción tan rápida! Parecía muy preciso, ¿no crees, señor Martinoli? ¡Bien jugado! Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. ¡Y la puede despejar! ¡Santos Laguna! ¡Consigue su segundo córner! Castillo. ¡La despeja! ¡Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque! ¡Ahora todos a correr para atrás! ¡Gobea! ¡Aquino! ¡Y la tienen de vuelta! ¡Tiro el hueco! ¡Y eso estuvo bastante fuera del objetivo! ¡Un intento ambicioso! ¡Pero eso mantendrá la defensa alerta por lo menos! ¡Bien jugado! Les falta un gol, pero no se quieren ir con las manos vacías. Todavía hay tiempo en el reloj y podrían recuperarla. ¡Fue de 17.007! Castillo. La controla gobea. ¡Le mete la pierna y de pozo le muestra de qué está hecho! ¡Sin duda tiene que continuar así! ¡Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas! ¡No! ¡Lo tienen que hacer de esta forma! ¡Va al flanco del adversario! ¡Está bien ubicado! ¡Sabe que tiene oportunidad! ¡Centro el segundo palo! ¡Santa María! ¡López! ¡Castillo! ¡La controla Mozo! ¡Balón para Castillo! ¡González! ¡Beltrán! ¡Una jugada con muchísimo peligro! ¡Pero él es el indicado para sacarla! ¡Ahora Lozano! ¡La intenta! ¡Increíble falla! ¡Cómo perdonaron el empate! Esta fue una grandísima atajada. Sabía lo que tenía que hacer y lo hizo perfectamente. ¡Cuidado que esta es muy buena! Lo que deben hacer, señor Martín Oli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. ¡Y va para adelante! Los últimos momentos del partido han sido muy emocionantes. En estos momentos las ideas están nubladas. Hay que buscar ofender como sea. ¡Saca el portero con los puños! ¡Se les acaba el tiempo, señores! ¡Deben trabajar alrededor de la pelota! ¡Beltrán! ¡Recibe el pase en zona de peligro! ¡Desvían hacia arriba! ¡Beltrán! Alvarado tendrá su nombre en la lista de goleadores el día de hoy. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Qué buen balón! El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! Ha sido un choque muy intenso. Los dos equipos separados por el único momento significativo del partido. Intrigante, insoportable. A veces imposible de ver. Victoria por la mínima diferencia. Hoy estos tipos hicieron todo perfecto. Jugaron muy bien. Lo único que les faltó fue anotar.